Música 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 Ey Cicely ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto otra vez? Como la película que estamos siguiendo ¿Cómo que siguiendo órdenes? ¿De quién estoy siguiendo órdenes? ¡Que nadie se acerque aquí! No puede ser Es el de profesor Póngalo ahí Póngalo ahí contra los cristales No puede ser Es el único calvo que es mejor que yo Vamos a ver Escuchadme Soy el profesor Baldi Y a partir de ahora Soy el jefe, ¿entendido? ¡Oh no, es el jefe! ¡Entonces pon el reto de likes, jefe! Chicos y chicas En este vídeo tenemos que llegar Y superar los 5.000 likes ¡Wow! Porque si no, porque si no os prometo Que os quedarán toda la asignatura Y no podréis disfrutar de este verano ¡Oh cielos! Pero y si ya le han dado las notas y han puesto que está todo aprobado ¡Pues volverán a suspender! ¡Oh no, cielos! Pues chicos, ya lo había escuchado No tenemos que llegar al reto de 5.000 likes Y que todo el mundo esté suscrito Si no queréis que os quede la asignatura Que además a lo mejor ya lo había aprobado ¡No! Mira Calvo Te voy a enseñar una cosa muy importante de los Krippastas ¿El qué? Mira el nuevo baile de los Krippastas Atento ¿Cuál es el nuevo baile? Espera, yo también quiero bailarlo Es el nuevo baile ¿Es el nuevo baile? ¿Nueva coreografía? ¡Oh cielos! Nueva coreografía Pero... Pero... Es muy bonito Bravo Yo lo llamo El balete de la sangre ¡Balete de la sangre! ¡Me encanta el nombre! Es un baile un poco sádico, ¿no? Sí Mira y después acaba así andando un poco Vamos a seguir las instrucciones, por favor Instrucciones, profesor ¿Qué tienen que hacer conmigo? Compórtense Lo primero que hay que hacer Es... Chucky, por favor ¿Quieres a la planca? ¿Qué está haciendo con la planca? Lo primero que hay que hacer Atención Es... Activar esta planca Para que destruya la pared de allí Madre mía A ver, voluntario Venga, Chucky Pero, pero... Pero, oye ¡Suspendido! ¿Qué está haciendo? Pero profesor ¡Está suspendido! Es usted un poco exigente, ¿eh? ¡Que no! Pues se la ha cargado Mira, por los pelos A prueba al final Eso es un 5 Eso es como un 4,9 Y al final suena el 5 ¿Qué es lo que tú no tienes? ¿Cómo? Pero tu profesor tampoco lo tienes ¿Le estás llamando calvo? Se lo decía, ¿eh? ¡Yo sí tengo palo! ¡Dios! Escúchame Pues era uno de tanto ¿Por qué no? ¡Toma! ¡Ah! Escúchame Lo siguiente que hay que hacer Casi me cortaste en cuidado ¿Podrías matarlo? Vale, pero profesor Estas cosas son muy obvias Hay que ser muy perspicaz Para saber con qué hay que romperlo No cojáis cualquier objeto Yo quiero romperlo con otro cristal Vale Habéis acertado la primera Vamos Yo también aprobado Ay, me pegó Vamos, va Pero profesor ¿Yo me puedo ir de aquí? ¿O estoy secuestrado así raro? Tú estás aquí secuestrado con nosotros Taca ¡Pobre! ¡Mira que os corto! ¡Os corto! ¡No me pegáis! ¡Cállate! ¿Qué está haciendo el Jeff? Jeff, ¿pero qué te pasa? ¡Estoy practicando ese grima! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Una pelea! ¡De cristales! ¡Vale! ¡Vale, profesor! ¿Esto te parece normal, Baldi? O sea Tú eres el árbitro Yo soy el árbitro ¿Quién toca a quién? ¡Quién toca a quién! ¡Quítate a mí, niña! ¡Que no pegarte! Que te quite ¡Estáte quieta, por favor! ¡Quítate entre yo! ¡Y yes! ¡Venga! ¡A ver, a ver! ¿Estáis preparados? ¡Vale, puedes cortar demasiado! ¡Preparados! ¡Listos cuando baje el brazo! ¡Ya! ¡Eh, sí! ¡Vale, te he hecho conmigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡He ganado! Oye, pero... Pero está bien Y voy a cortar la cabeza ¡Vale, señora, tengo cosas muy sexys! ¿Qué? ¿Qué le ha pasado a Jeff? ¡Chile! Chicos, Baldi, ¿qué le has hecho? ¡No estoy cortando! ¡Jeff! ¡Pero, profesor! ¿Qué haces usted, estúpido? ¡Que ha matado a nuestro amigo, compañero! ¡Que es su alumno! ¡Pero que es su alumno! ¡Pero, Baldi! ¡Que es mi alumno! ¡Enterrarlo! ¡Entra a la colchoneta! ¡A ver si resucita! ¡Enterrarlo! ¡Jeff! ¡Responde, Jeff! ¡Espérate! ¡Enterrarlo! ¡Que va a revivir! ¡Que va a revivir! ¡Espérate! ¡Deja a mi compañero, por favor! ¡Una cosa! Creo que lo voy a hacer ¡Espera! Le voy a hacer una boca ¡Yo sé que va a revivir! ¿Por qué? ¿Por qué va a revivir? O sea... Tiene que revivir ¡A ver! ¡Una! ¡Esperate! ¡Aaah! ¡Ha funcionado! ¡Se está oscate saciando, eh! ¡Eh! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya he pensado! ¡Vale, vale! ¡Buah! ¡Vaya susto nos hemos llevado! ¡No, que ya la habíamos... O sea, que la habías palmao! ¿Qué le ha pasado a mi cuello? ¡Se mueve demasiado! A ver, es que eso ha sido... ¡Eso ha sido el profesor! El profesor Valdi Sí, es que es un malo Valdi, ven aquí Valdi, ¿por qué te ha pasado a tus alumnos? ¡Pero, hijos, ya he conseguido poner esto! ¡Está vivo! ¡Sí, está vivo! ¡Lo he conseguido revivir! ¡Jef! ¡Vamos a bailar! Pero... ¡Dame la mano! ¿Pero qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¡Están bailando! Es el baile de la felicidad creepypasta Porque... ¡Estás prohibido bailar! ¡Estás muy bien! ¡Pero, espérate! ¿Pero qué? ¿Por qué tiene el cuello? Dios, sí que te has pasado, ¿eh, Valdi? Me he pasado un poquito ¡Hombre, tanto! Me he dislocado ¡Venidos por aquí, chicos! ¡Esto está mucho! ¡Espérate que te lo arreglo! ¡Espérate! ¡Pero quiero dejarlo en paz! ¡Toma, toma, toma! ¡Jef, no! ¡No puede ser! ¡Que me lo he cargado todavía! ¡Eh! Ahora sí Ahora sí que hay que hacerle El pulso Hay que hacerle el tapamiento Pero, tío El pulso no puede ser ¡Tápalo! Como se entere, Chucky Vale, hazte el tonto, hazte el tonto No se entera, que no se entera ¡Tapadlo! Eh... ¿Qué es ahí debajo? Ahí va ¡Yep! ¡No! ¡Es una marioneta! Sí, es... ¡Es un muñeco! ¡Es plastilina! ¡Es un muñeco! ¡No puede ser! ¡A la vuelta habéis matado y es de killer! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! ¡No! ¡Haz yo! ¡Yo sé quién ha sido! ¡Haz yo este! ¡Pero que a mí no me ha hecho la culpa! ¡El calvo! ¡Oye, pero que yo no he sido! ¡Haz yo el calvo! ¡No, es mentira! ¡Dialo para acá! ¡Fue el profesor! ¡Pero profesor! ¡Está sorprendiendo, eh, todo! ¡Está sorprendiendo! ¿Por qué eres así? ¡Pero que tenemos que hacer un entierro a Jeff TheKiller! ¡Pobrecito! ¡Aquí! ¡Está vivo! ¡Aquí debajo! ¡Meterlo aquí! ¿Dónde? A ver, yo lo llevo. Pobrecito, que... ¡Ay! Era un buen creepypasta, hacía las cosas bien. ¡Dibujaba sonrisas! ¡Ya dibuja sonrisas! ¡Ahora dibuja! ¡Tisteza! ¡Tapá el luma! ¡Tapá el luma sobre el cuerpo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oye, una cosa! Ya pasa, se ha presidido. ¿Qué? ¿Hay algún baile del muerto? El baile de San Vítor, si me lo van a tener un guito. No, no, digo en plan... No, ¿verdad? Oye, va a ser complicado enterrarle, eh. ¡Está ya enterrado totalmente! ¡Tapá, te tengo una idea! Mira, aquí. Vamos aquí. Ven aquí. ¡Ayúdame, Baldi! Mira. Oye, ¿qué estás haciendo? Te he intentado quitar esta piedra, como... ¡Aaah! ¡La roca! ¡Dios, pero por favor! Hay que... Hay que respetar el cuerpo de Jeff. Ven aquí, Jeff. ¡Eso sí! ¿Dónde lo vamos a meter? Aquí arriba. No, no. Espérate. Un segundo. ¡Opa! ¡Pásamelo, pásamelo! ¡Pásamelo tú! ¡Pásamelo! Ahí se mete en ese círculo. ¡Pásamelo, pásamelo! ¡Lo ha agarrado! ¡Lo puedo hacer el culo! ¡Espera! ¡Lo puedo hacer el culo! ¡Espera, espera! ¿Va a ir por ahí? ¡Mételo! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡La ha liado! ¡La ha liado! ¡Profesor! ¡Es que yo no soy experto en esto! ¡Profesor, agárralo tú! ¡Agárralo! Ahí está. ¡Oye, Chucky! ¡Que no cabe! ¡Que está muy gordo! ¡Que no! ¡Que sí que cabe! ¡Vamos a ver! ¡Que no es muy difícil! ¡Que está muy gordo! ¡Que no! ¡Que ha ido al gym! ¡Que está más delgado! ¡Ponla ahí! ¡Está como un tren! ¡Pita! ¡Súbete la piedra! Yo sujeto... ¡Ah! ¿Para qué voy a sujetar la piedra? ¡No! ¡Súbete! ¡Corra, páncris! ¡Ah! ¡Súbete ahí! ¡No puede ser! ¡I should live! ¡Es un ruido gastroenterical! ¡Eso es lo típico de...! ¡Venga! ¡Tío, está aquí! ¡Que alguien lo agarra! ¡Mete aquí al alumno problemático! ¡Mételo! ¡Tío, es de verdad! ¡A ver! ¡Tú! ¡Que no tiene que ser tan difícil! ¡Que no haya rastro! ¡Véntenos ahí! ¡Ahí está! ¡Ese! 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 ¡Esto parece un paso sin paso! ¡Eso calvo! ¡Ahí está! ¡Como que calvo! ¡Aguáralo! ¡Ahí está! ¡Mételo ahí! ¡Mételo ahí! ¡Mételo ahí! ¡Mételo ahí! ¡Mételo ahí! ¡Mételo ahí! ¡Cuidado que se cae! ¡Que no, que no! ¡Que le pesa mucho el culo! ¡Venga! ¡Vadley! ¡Por aquí! ¡Esa es! ¡Ahí está! ¡Cujado de los sobacos! ¡De los sobacos! ¡Muy bien! ¡Mételo ahí que se le parta el cuello! ¡Espérate! ¡Ahí ya no cabe! ¡Pártelo! ¡Que sí que cabe! ¡La faringe! ¡Pero que no cabe! ¡Ponla ahí! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Mételo fuego! ¡Espérate! ¿Por qué no cabe, tío? ¡Porque el hueco no se ha hecho! ¡Es una textura! ¡Chuki! ¡Pero si yo me he metido antes ahí! ¡Chuki! ¿Qué pasa? ¡Cortale los brazos! ¡Pero cómo va! ¡Cortale los brazos con las manos! ¡Eso estúpido! ¡Mira que me he subido al cuello del calvo! ¡Mira! ¡Mira el calvo! ¡Mira el calvo! ¡Pero oye que se sigue! ¡Se ha pedido! ¡Se ha pedido! ¡Huele peor estos cuatro banquies! ¡Oye! ¡Pero es verdad! ¡Esto no se puede! ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Qué quiere? ¡Está portándote muy mal! ¡Esto me parece muy poco ético! ¡Pero vamos a ver! ¡Ese ha sido tú el que lo ha matado! ¡Yo no he propuesto en ningún momento matar a un alumno! ¡Pero se lo has hecho! ¡Es cosa tuya! ¡O bien te suspende a cabrón! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Sel! ¿Eh? ¡Tírate por el barranco! ¡No quiero! ¡Está suspensa! ¡Pero, pero, pero! ¡Oh no, Sel! ¡Te va a tirar! ¡Saki! ¡No puede ser! ¡Sel! ¡Saki! ¡Ya tírate! ¡Saki, déjala ya! ¡Oh no! ¡Sel! ¡Que te gusta más una niña que un tonto en palo! ¡Saki! ¡Pero bueno! ¡Pues sabes qué! ¡Que yo voy a tirar aquí! ¡Pues mi mamá! ¡Que yo voy a tirar! ¡Os voy a tirar a todos! ¡Tienes que! ¡No, a mí no! ¡Sí! ¡Soy el profesor! ¡No! ¡No! ¡No!